Hola, hola, gente. ¿Cómo andamos? Bueno, como verán, estoy acá, escondido casi detrás del parabrisa, porque el viento es bastante fuerte y los camiones que pasan hacen que uno se desacomode en la moto. Bueno, el sol está... el sol está muy lindo, pero el viento está muy fuerte y casi el sol lo tenemos de frente, así que no nos da muy buena visión detrás del parabrisa. Y el parabrisa está así de sucio debido a los bichos que hay en la ruta y en algunos casos, este, deben ser, calculo que deben ser langostas. Sí. Hace ratito pasamos por una parte donde sonaba bastante, este, la mica del casco, así que me agaché y veo que tengo mejor, este, mejor, uffa... Tengo mejor, este, escondite del viento y de... Escuchan el ruido del parabrisa que va golpeando, no sé si serán langostas o no sé qué será. Bueno, como verán ahí adelante, viene... viene otra moto más. Y, precisamente, les quiero presentar a... a este motero. Es un motero que nos conocimos virtualmente a través de las redes sociales. y él hace lo mismo que hago yo, este, subir videos en YouTube y, este, salir a viajar, a entretenernos, este, es un viajero solitario como lo soy yo. No nos gusta andar en manada, así que somos medio, este, lobos solitarios. Pero bueno, este, nos gusta también viajar de a dos, o sea que uno adquiere experiencia y, este, y la tranquilidad. Este compañero que viene viajando adelante va en una moto Yamaha 250. Eh, no, no conozco mucho el tema de motos, pero, bueno, este, es una moto muy, muy bonita, hermoso color, este, y él ha viajado por distintos lugares de la Argentina. Como característica, eh, tiene al lado del espejo izquierdo, fíjense, que tiene una prolongación y él lleva una cámara en el casco y la otra cámara la lleva en, delante del espejo izquierdo. Así que aquellos que hayan visto los videos de él, se darán cuenta que se trata de Sebastián Cordera. Se los recomiendo, es un youtuber pampeano y que día a día, este, va subiendo algunos viajes, algunos videos de viaje que ha hecho y, este, se los recomiendo porque es un chico que está iniciándose en esto, eh, y está adquiriendo muy buena, muy buena predisposición a todo esto. Bueno, acá a la izquierda estamos pasando por Inta, Inta de La Pampa. Fíjense que tenemos doble línea amarilla y estamos viajando desde el norte hacia el sur por la ruta nacional número 5. Acá hay una, una pequeña lagunita y vamos llegando hacia, eh, la localidad de Anguil y después de Anguil, llegamos a Santa Rosa La Pampa. Bueno gente, éxito y les recomiendo Sebastián Cordera. Gracias. 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 Gracias.